No es tanto hoy por mi canción, lo que he visto por aquí Cuento de mil colores, que es la vida, mi país Cuento de mil colores, que es la vida, mi país Si miras hacia los ríos, verás de hechos azul Espejo vivo del cielo, corriendo de norte a sur Espejo vivo del cielo, corriendo de norte a sur Canción que nace en el alma de un cantor enamorado Del cielo azul y del río, de los pájaros pintados Canción que nace en el alma de un cantor enamorado Del cielo azul y del río, de los pájaros pintados Si miras hacia los pueblos, verás en ellos su gente A los hombres y mujeres, amistad y mano caliente Por eso, hermano, te invito a que vengas por aquí Navegando en los colores, que es la vida, mi país Navegando en los colores, que es la vida, mi país Canción que nace en el alma de un cantor enamorado Del cielo azul y del río, de los pájaros pintados Canción que nace en el alma de un cantor enamorado Del cielo azul y del río, de los pájaros pintados De los pájaros pintados, de los pájaros pintados De los pájaros pintados